Julieta Ortega Canagüero reviviendo la confesión que dio 10 años él estaba ella y el Canagüero estuvieron separado. Sofía Calcetti al jugador de fútbol parece no importarle Sofía Calcetti a los seis meses se casaron, así fue la soñada historia de amor de Julieta Ortega e Iván Noble el Canagüero y Sofía Calcetti vivieron un escandaloso episodio. Con una fan Sofía Calcetti confirmó su reconciliación con el Canagüero, que la motivó a darle una segunda oportunidad. Día del amigo, las amistades más emblemáticas del mundo del espectáculo noticias porque es inolvidable el paisaje de Talampaya. Mariclero Makase Nails, como son las uñas de tendencia japonesa que Rosalía hizo viral caras la reacción de Alexis El. Kone Quiroga Kundo le preguntaron por Coti Romero y su nuevo amor parabrisas Toyota registra el nuevo Shari Cross en Argentina Compartí esta nota Julieta Ortega volvió a declararle su amor al Canagüero en las redes sociales, reviviendo la confesión que dio 10 años atrás en la nación. Según destacó Pronto. El fin de semana, la actriz dejó la cajita de preguntas y respuestas para sus seguidores de Instagram. Julieta Ortega interactuó con sus seguidores hasta que uno de ellos le preguntó, ¿te volverías a enamorar? La actriz, automáticamente respondió, obvio. Sin dudar y sin miedo a la repercusión, la hija de Palito Ortega agregó una foto junto a Canagüero. Pero eso no termina ahí, en dicha foto le dibujó y dentro de él estaba ella y el Canagüero, dejando de lado a Palito Ortega y su hijo Benito Noble. Sofía Calcetti y el Canagüero estuvieron separados, pero volvieron a darse una oportunidad en el amor. La pareja se encuentra en Punta del Este, disfrutando de la mágica ciudad. Desde Punta del Este, Sofía Calcetti junto al jugador de fútbol parece no importarle esta importante declaración. En sus historias de Instagram, la modelo compartió imágenes en la playa junto a su novio y con amigos, comiendo medialunas. Como si nada hubiese pasado. Además, entrenó con su hermana, muy divertida. A Sofía Calcetti parece que no le hizo ni cosquillas la confesión de amor de Julieta Ortega al Canagüero. J.M.